¿Qué es el régimen MIP Tributario? Sabías que el año pasado en diciembre el Estado creó un nuevo régimen tributario conocido como régimen MIP Tributario, el cual tiene varios beneficios, sobre todo para los que estamos en el régimen especial y en el régimen general. Para que tú puedas acceder a este régimen MIP Tributario, tienes que cumplir las siguientes condiciones. Número uno, tus ventas esperadas del año no pueden superar los 2.300 UITs. Recuerda que este año, en el 2017, el UIT equivale a 4.050 nuevos soles. Por otro lado, una de las ventajas del régimen MIP Tributario es que vas a pagar menos de impuesto a la renta. Te explico un poco. En el régimen general, en el régimen anterior, el impuesto a la renta era equivalente al 28% de tus utilidades. En cambio, en el régimen MIP Tributario, esta tasa de impuesto a la renta se divide en dos. Para empezar, si tus ganancias o utilidades no superan los 15 UITs o llegan hasta los 15 UITs, vas a pagar una tasa de impuesto a la renta equivalente al 10%. 15 UITs con la tasa de 4.050 de este año 2017 equivale aproximadamente a 60.750 soles. Si tus ganancias superan los 15 UITs, la diferencia está grabada con una tasa de 29.5%. En general, si tu negocio empieza, es un negocio pequeño, estamos empezando, es probable de que sí esté cercano a la tasa de 15 UITs como ganancia anual. Por lo cual, una tasa de impuesto a la renta del 10% te va a beneficiar, sobre todo en los primeros años de tu negocio. Pasarse al régimen MIP Tributario es muy fácil. Simplemente vas a relacionar o a través de tu sistema de clave SOL lo puedes realizar. Evalúa en qué régimen estás actualmente y posiblemente te darás cuenta que te convenga pasarte a este régimen MIP Tributario. Para cualquier pregunta que tengas o consultas, puedes escribirnos a info.mep.pe o puedes visitar nuestra página web www.mep.pe Bien, también te esperamos en nuestras clases y servicios en mi empresa propia.